Bueno, siempre es grata la presencia de nuestro amigo el psicólogo Mario Minaya en nuestro espacio de televisión cada semana abordando temas de sumo interés para la relación de pareja y para la familia en sentido general. Mario, bienvenido. Rubio y Charlie. Eso da dinero por todos lados. No, al contrario. Rubio y Charlie. Oye eso, eso no fue al azar. Bueno, siempre es importante hablar con Mario sobre diferentes temas y a mí me gustaría de entrada, Mario, que tú me expliques un poquito el sexo en la primera cita. A ti te gusta que yo como que te sorprenda a veces. Sí, mira. Eso se da. Pero yo soy de los que recomiendas. Sí, ¿qué tú recomiendas? Que una relación vaya en aproximación sucesiva. Sí. De tal manera que haya un mayor conocimiento antes de entrar en un mayor grado de intimidad. Porque esos sexos en primera cita siempre están muy cargados de ansiedad. Y esa ansiedad. Y esa ansiedad impide ver claro con quien tú te estás involucrando. Es como una secuencia a la vida. Y a partir de un conocimiento inclusive, en la Biblia aparece el hacer el amor como conocer. Por eso dicen, y fulana no conoció varón. Porque hasta el autor sagrado entendía que nadie puede hacer el amor con alguien que no conoce. Yo siempre he escuchado que los hombres valoran más las mujeres cuando te la ponen difícil que cuando son más fáciles. Tú no has escuchado eso. Cuando esa mujer me la pone difícil, como que uno la valora más. Ahora, si vamos a lo que vinimos y tú conseguiste lo que tú andabas buscando, como que ya tú no le das importancia. Es como un principio de conquista que se da en todo, hasta en el deporte. Cuando algo te resulta muy fácil con un contendor móvil, tú no disfrutas igual la victoria. Claro. Es como un principio de competencia, que tú quieres un competidor a la altura. No es lo mismo cuando un juego en Biblia pasa 10 a 2 que cuando pasa 10 a 9. No. Es más reñido. Entonces, es como algo contradictorio, porque tú a la vez que sientes el miedo a perder, sientes la adrenalina que despierte el hecho de que sea competitivo. Tú no quisieras ganar por ganar, sino que costó. Y a eso se refiere cuando se da un proceso en el cual cualquiera de los dos en un caso, porque no es solo la mujer, también hay hombres que son ellos en un momento dado los seducidos, que llevan las cosas a un ritmo para que se note que son personas que tienen una visión clara. Por ejemplo, hay hombres que le dicen, ¿a quién le dan pan que no coman? Y esos hombres dicen, no, yo no como pan, yo como bizcocho. Son más finos. Sí. Son más finos. Y mantienen cierta exclusividad. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta que una mujer está en uno? Mira, la mujer tiene como un lenguaje, por ejemplo, no verbal, en el cual hay posiciones de las manos, del cabello, hasta del peinado, de la forma de sentarse, de vestir. Sí. Que va más allá de su propio pensamiento. Y ella comienza a dar señales de apertura. Esa mujer que tú la ves, que se interesó en la producción, ya te está mandando mensaje de que con quien iba a estar le interesa. Esa mujer premeditó cosas. Claro, una mujer que llega a una primera cita, que llega bonita. Porque no hay gente fea, sino descuidada. Entonces, cuando usted llega arreglada, es mucho más apetecible que una mujer de quien rolo. Cuando una mujer se te aparece en rolo, como que no te motive, Mario. Entonces, pasando de ese primer momento en el cual están los sentidos, en el lenguaje no verbal, está el movimiento, la posición de los pies. Por ejemplo, pies o manos cruzadas indica límite. Mientras que hay mujeres que se desplayan cuando están junto a alguien. Igual la iniciativa en el acercamiento, en la aproximación o en el retirarse. Entonces, hay algo que se llama espacio vital. Entonces, un hombre inteligente observa cómo ella maneja el espacio vital. El espacio vital, a qué distancia te habla, a qué distancia te mira, a qué distancia se coloca. Igual un hombre o una mujer, cualquiera de los dos, va a mostrar cosas que no sabe que están ocurriendo. Que es a partir de ese lenguaje. Otros que ya lo han manejado, eso pasa a ser memoria muscular. Y ya le sale natural. Que cuando tú hablas fulano, fulana tiene glamour. El glamour es como esa educación, llevar a un plano. En que la persona sabe cómo se sienta, cómo camina, cómo mira, cómo habla, el tono de voz. Entonces, un hombre inteligente en la seducción observa todo eso detalle y se guía por ello. No pregunta normalmente, sino que procede a partir de una deducción y una inteligencia. Así es. ¿Por qué se va el deseo sexual, Mario, en una relación de pareja? Mira, el deseo realmente no se va. No se va. Lo que cambia con el tiempo. Y más que deseo, hay que hablar del amor como tal. Y evoluciona desde una dimensión física, sexual, donde comienza en el cuerpo, en el deseo de estar juntos. Yo te lo pregunto porque yo escucho hombres y mujeres que dicen, no, a mí me pasó un mes y ese hombre yo ni lo veo. Y dormimos juntos. Pero habla más de en qué etapa del amor estamos. Sí. Porque hay una primera etapa del amor que tiene que ver con pasión, que combina sexualidad y cuerpo. En la que se da una mayor intensidad en la frecuencia y en la calidad. Entonces, a medida que esas personas van evolucionando en el tiempo, dos años, tres años, igual en el cerebro, baja el nivel de sustancia que operaba en lo sexual y pasa a la intimidad, que es el conocimiento. Entonces, ya tú no estás tan cerca en los genitales, pero estás tan cerca en la historia, en el sentimiento, en el cuidado. Entonces, eso fue fríamente calculado para que a medida que baje lo físico, aumente la conexión emocional, mental. Y eso en el tiempo es lo que va a dar una relación estable. No una persona que se quedó aspirando a estar todo el tiempo en una etapa de pasión, sin pasar a intimidad, sin pasar al conocimiento de con quien está. Que es lo que va equilibrando la relación. Pero eso no se da en una secuencia así, sino que eso vuelve a los 30 años y se restaura a los 50, a los 60. Una persona puede 60 años reencontrarse en un nivel de erotismo, en un potencial sexual como el de los 25. Porque ya en ese instante no hay hijos, ya económicamente se supone que usted debió estabilizarse, no hay posibilidad de embarazo. Si usted se cuidó, el estado de salud es óptimo. Claro, claro que sí. Y usted no tiene todas esas apetencias y estreses de la vida. Porque normalmente una persona ya o es propietario de algo, o vive de la renta, pero no tiene ese desasosiego que teníamos a los 25, a los 30. ¿Y cómo tú ves, Mario, esa relación de pareja cuando la mujer llega a un momento de dificultad económica, sobre todo con los hombres, y comienzan como a alejarse un poquito del hombre? ¿Tú no crees que la pareja tiene que estar en la buena y en la mala? Lo que hay que aclarar, que era la buena y la mala para cada uno. Bueno, en términos económicos. Sí, pero es que la buena y la mala nada más no son económicos. Bueno, yo te lo digo. El hombre... Pero hay mujeres que son así, un ejemplo. Sí, pero no es solo la mujer, es la calidad de la relación. También. Porque cuando esa mujer actúa así en ese momento, eso tiene una historia. Se da la inversa también con el hombre. Se da, pero el dinero como tal es un medio, no un fin. Y cuando una pareja sabe colocarlo en el lugar que va, no le representa a ellos un hecho de que porque tú tenga o no tenga. Porque eso se va dando una dinámica en la cual involucra que un hombre no es solo que maneje ni tenga dinero, sino que cuando tuvo dinero supo respetar, supo considerar. Lo que ha pasado con algunos hombres es que en un momento de dinero se han olvidado de afianzar otras áreas de la relación. Y luego cuando la mujer en un momento, una etapa lo abandona, dicen que fue por el dinero. Pero no, el hombre que sabe hacer su trabajo, que sabe darse a respetar, que sabe darse a querer, cuando baja el dinero sube el agradecimiento. Y esa mujer es capaz de decir, no, ese nunca me falló cuando en los momentos que tuvo bien, lo de él era mío. Así es que lo mío es de él. Pero hay muchos hombres que se han olvidado que cuando tuvieron en ese momento, no respetaron, no cuidaron, no escucharon mínimo a esa mujer. Mínimo, ella dice, ese hombre nunca me escuchó. ¿Y cómo manejar, Mario, la obsesión? Hay hombres que son enfermos y entienden que tienen que estar con esa mujer, aunque esa mujer no lo quiera. Mira, hay que hacer una evaluación psiquiátrica, pero hay que hacer una evaluación psiquiátrica. Si usted tiene un amigo, si usted mismo se conoce con un nivel de compulsión, que es como un impulso que yo no puedo controlar hacia un objetivo determinado, que es lo que es la obsesión. De tal manera que eso genera un tipo de visión estrecha, que se llama visión tubular. Y en esa visión tubular es que tú agregas, como si fuera un tubo, lo que está detrás es tu vida. Y eso es lo que genera la obsesión. Tú no puedes convertir ni una mujer, ni un dinero, ni un hobby, ni a nadie en tu vida. El obsesionado sustituyó la vida por algo o por alguien. Y en esa misma medida se equivocó. ¿Y qué tan rápido se enamora un hombre? Hay un amor a primera vista real. Es decir, digamos que en 30 segundos se da un flechazo, un cruce de mirada, de presencia, que sí genera una atracción inicial. Eso está estudiado y se han hecho experimentos. Donde en un lugar X entran dos personas, pero hay un componente misterioso, porque no es que tú sales de qué. Voy a tener amor a primera vista con fulano, con fulana. No, es algo que ni ellos dos lo notan, ni ellos dos se dan cuenta y ocurre. Es algo misterioso. Pero no se puede sostener en el tiempo el amor con una primera vista. Hay que agregar algunos otros sentidos, el oído, para que esa persona que escuche bien al que miró, se dé cuenta si es buena para un proyecto matrimonial. Así es. Entonces, lo que sí hay gente que han exagerado, el poder del amor a primera vista. No, eso fue eso. Primera vista. Un flechazo. Después oiga bien. Después toque bien. Después acompañe bien. Así es. Bueno, Mario, ya finalmente a mí me gustaría abordar este tema, que se ha hablado bastante en las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación. ¿Cuál es más celoso, el hombre o la mujer? Mira, en lo que se observa, en el día a día, parecería que la mujer es más celosa. Lo que pasa... No, no, espérate, espérate. ¿La mujer no es más celosa que el hombre? No, no es más celosa. Pero la percepción que hay es que la mujer es más celosa. No, no. Lo que pasa es que el hombre oculta en más cara a los celos. Ajá. Porque... Ah, pero esto te interesa antes. Sí, porque el hombre tiene miedo a la entrega. Entonces, él ha asociado que si se la se expone. Sí. Entonces, tú ves que esos hombres muriéndose por dentro. Sí. Si ella está en el gimnasio, si ella se viste bonita, no se atreven ni a decir, qué linda tú estás, para que no salgas a relucir, que están inseguros. El hombre ha ocultado por mucho tiempo su inseguridad. La mujer no, la mujer es mucho más abierta. Bueno, mire un ejemplo. Un hombre le da una galleta a una mujer y ella va y pone la denuncia a la fiscalía. Mientras que si la mujer le da una galleta a un hombre, se queda así, pues le da vergüenza ella poner esa denuncia. Sí, el hombre tiene, en sentido general, un mayor miedo a la exposición de lo íntimo, del sentimiento. Entonces, en los celos se traduce, por lo que la gente entiende, una señal de amor. Si mucha gente entiende que si tú me celas, me quieres. Pero el hombre teme que si quiere y ama, se fragilice. También, también. Y entre ellos hasta dicen, nunca le diga a una mujer cuánto la ama. Recordando aquella canción de aquellos tiempos. Pero eso no es correcto. No. Si usted ama a una mujer, hay que decírselo. Hay que decírselo. Hay que hacérselo saber. Porque la expresión del amor beneficia al que lo experimenta, no al que lo recibe. Es decir, cuando tú amas y lo comunicas, eso como que se completa. Pero cuando tú tienes que ocultar sentimientos, terminan saliendo por algún lugar. O sea, lo que se ha visto generalmente es que la mujer se la ama. No, lo que pasa es que la mujer es más expresiva en todo. La mujer va al desborde. Va hacia la expresión. Y por eso, la mujer se muere después. Eso no falla. Hay más viuda que viudo. Sí. Porque la mujer hace más catarsis. Es verdad. El hombre, ese hombre celando por dentro, llega y hace hasta un ataque cardíaco. Sí, es verdad. Porque esa presión que él le mete a ese corazón. Y además tú le preguntas. Y entonces, fulana, tú la amas. Es la madre de mis hijos. Entonces, la mujer no. Lo amo. Y ya ahí sale la expresión. Y hace que se libere ese nivel de tensión. Los hombres celan por dentro. Los hombres celan rebuscados. Los hombres celan callados. Los hombres acumulan esos celos y matan. Los hombres acumulan esos celos y hacen escándalos y respetan. Así es. Pero no es que la mujer sea más celosa. Es que la expresividad femenina es mucho mayor. Pero todo el que está en ocasión de perder algo, expresa un nivel de inseguridad natural. Yo le llamo el frito en el alma. Así es. Hay que aprender a vivir con un frito en el alma por las cosas que amamos. Por las cosas que son parte de nosotros. Lo que no se puede permitir es que el frito en el alma se convierta en un bloc de hielo. Así es. Bueno, mira ya. Finalmente ya, porque si no la productora me mata si no hago esta pregunta. ¿Por qué hay que mantener ese frío con la suegra? Mira, la suegra te hizo uno de los mejores regalos que tú has recibido. Sí. Tu pareja. Que me entregó a su hija. Y después va a ser la abuela de tus hijos. Entonces, un ser humano que está tan vinculado con gente tan importante de uno. Sí. Como la mujer con la que duerme. Y los hijos en los que tú proyectas el futuro. Uno debería hacer un esfuerzo en colocarse en ese escenario, en un espacio de abundancia. Yo recomiendo que los nueros tengan esa habilidad de ser diplomático, de ser consecuente, de ser agradecido, de no aceptar una invitación al pleito con la suegra. Porque es una persona muy vinculada a los seres más importantes de nuestras vidas. Por su sobrevivencia, enfríese con su suegra. Mario, de verdad que es muy interesante, como siempre, estos temas en nuestro segmento aquí del psicólogo Mario Minaya. Cada semana en nuestro espacio de televisión. Continuamos.